Y bueno, vamos a cambiar completamente de tema porque anoche tuvimos el primer escuadrón eliminado de Pequeños Gigantes, qué triste. También por otro lado estuvo Bronco, hubo grandes momentos, vamos a recordar. A mí me gustó las piernas de la conciencia. Así comenzó la gala de Pequeños Gigantes, con los capitanes bailando al ritmo de Shakira y Maluma, pero luego se anunció el equipo eliminado. Tenemos que despedir a Victoria y sus victoriosos. Pero fue bonita tu participación en Pequeños Gigantes. Sí. Estoy muy emocionada y feliz al haber estado en el escenario. La capitana Dana puso a Galilea y a Karol Sevilla a modelar en pleno show. Hasta le cantaron las mañanitas con una sorpresa a Miguel Bosé. Porque estoy en el mejor sitio que me tenía... ¡Se espantó, se espantó! Sí, ¿quién eres? ¡Miguelito! ¡Soy Miguelito! Hola. Hola. Hola, Miguel Bosé. ¿Cómo estás? Bien. Le tocó cantar a Kenneth y Verónica Castro se emocionó muchísimo y le dio nueve puntos. ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Cuál cantante quieres ser tú? Luis Miguel. Eso, el sol de México. Muy bien. Todos los capitanes presentaron el libro de su vida para impresionar a los jueces. Del cielo que hay un pañuelo, cortado de campanitas. Este libro, como lo digo, para las chicas más bonitas, como tú, Gali. Y tienes que engordar para verte más bonita. Es lo que yo digo. Pues le voy a echar muchas ganas para mejorarme de mi riñón. ¡Ay, qué bonito! Y para eso vinimos a la Ciudad de México, para que me operen. ¡Ah! Vas a salir muy bien, Beba, ¿verdad, público? ¡Sí! La noche cerró con Bronco y con los cantantes de cada escuadrón. Y el escuadrón con menos puntuaje fue Dana y sus Super Fashions. ¡Ay, sí! Ya comienzan las eliminaciones, que es la parte que no nos gusta. El niño Giovanni. El niño este último es una maravilla. Es una joya. ¡Ay, qué cosa! Nos enteramos de Beba, que necesita una operación. Y bueno, pues muchísimas cosas. Y más adelante vamos a jugar pequeños gigantes bajo la lupa. Por supuesto, con los mejores momentos. Se siguen ganando sus tagios. Y por cierto, felicidades, porque fue un trancazo en rating. Más adelante vamos a hablar de eso. Lo vista de la tendencia fue el número uno. ¡Ah, qué bien! ¿En todos los fines? ¡Ah, sí, no! ¡Perdones! ¡Sí, qué bonito! ¡Ah, sí, no! ¡Sí, qué bonito! ¡Ah, sí, no!